Oh, 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 oh Hay tanto que quiero contar, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que traes por aquí No te asustes en decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo No te asustes en decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal No te asustes en decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal